Bueno, nos vamos rápidamente a las imágenes de esa noticia gratificante que hemos recibido hoy en La Paz, pero que lo estamos celebrando en todo el país. Apareció el bebé Alex, Alex Intaya, tres mesecitos de edad raptado el pasado martes. Fue encontrado esta madrugada en unas graderías de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz. Recordemos que fue secuestrado por una mujer de entre 35 y 40 años. Ella se ganó la confianza de la progenitora que había ingresado a un baño público. La madre de 16 años reconoció al bebé que se encontraba con las mismas prendas de vestir que tenía al momento de su desaparición. Sin embargo, se están haciendo otros análisis, etcétera, que han confirmado plenamente que es el bebé y ella es la madre. Qué felicidad para ella, ¿verdad? Fue encontrado en las gradas de la calle San Salvador en Miraflores por trabajadores encargados de repartir el desayuno escolar inmediatamente. Llegó el personal de la policía, se cumplieron todos los protocolos. El bebé no tenía certificado de nacimiento, ahora ya lo tiene. Se le ha provisto de todos los documentos que necesita. Así que una noticia feliz, definitivamente feliz y lo celebramos sin lugar a dudas. Pero bueno, tenemos que celebrar por Alex, pero todavía nos embarga una profunda tristeza por Dailin. Ven esta imagen. Y es que refleja realmente lo que sentimos. Alex fue devuelto, Dailin, no, ocho meses sin saber de la bebé. Bueno, ahí está, ustedes ven, a un lado se encuentra precisamente Alex, al otro lado Dailin. Dailin es la primera imagen, ¿verdad? Sí, es la primera imagen, la que tenemos a su izquierda. Y bueno, tenemos al costado derecho a Alex, que es el bebé que ha aparecido. Dos suertes completamente distintas. Reiteramos, Alex fue devuelto, Dailin, no, ocho meses sin saber de ella. Y esperemos que las investigaciones que está realizando la policía puedan dar muy pronto resultado. Incluso se sospecha de que la mujer, las mujeres en realidad son dos que se llevaron al bebé Alex, pudiesen ser también las responsables de haberse llevado a la bebé Dailin. Son dos mujeres. El taxista que declaró hoy reveló bastantes detalles sobre esas dos mujeres que se llevaron a Alex. Así que en las próximas horas podríamos tener noticias de parte de nuestra Policía Nacional respecto de las responsables del secuestro de Alex y posiblemente también de Dailin.